Los artistas, que por favor los que están aquí en la zona, en fanzone, se corran más hacia la derecha para que dejemos esta parte de adelante libre, porfa. Vamos a corrernos más hacia la derecha, las chicas que están aquí sentadas, adelante por favor. Lo mismo al otro lado, para que dejemos un pasillo libre para caminar. También importante recordarle a todas las personas permanecer sentadas, no consumir alimentos dentro del centro de convenciones. Y muy importante, a los papitos y profes que ya de pronto presentaron a sus niños. Hay varios niños que están solitos corriendo en los pasillos, entonces para que vayamos por ellos, estemos pendientes, los pueden ubicar aquí en la zona de atletas. O en la parte general también los pueden tener sentados juntos ustedes o en sus piernas. Vamos a continuar en competencia, inicia Colegio San Juan, Bosco Belén. ¡Azul, blanco! ¡San Juan, Bosco! ¡Azul, blanco! ¡San Juan, Bosco! ¡Azul, blanco! ¡Argullosamente! ¡San Juan, Bosco! ¡Azul, blanco! 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 ¡San Juan, Bosco! ¡San Juan, Bosco! ¡Azul, blanco! ¡San Juan, Bosco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!